Bueno mi gente, torno a la calle, vea, tengo a Oscar Medina, el organizador, túr si lo doy, el 20 de octubre, lo más importante es el regalito, Pedro, que nos la suelte él, suelte nada, papi. Bueno, bueno, estamos aquí, estamos en el escenario velódroma, así en el Topatiño, de aquí vamos a arrancar, tenemos parqueaderos, solamente es entrada por salida, entrada por salida, arrancamos de aquí el velódromo de las instalaciones, de los parqueaderos, para donde vamos nosotros, nosotros vamos para, si lo ve, vamos a andar todo lo que es si lo ve, empezamos por Belisario, Cortijo, y ahí nos bajamos al embalse Cañavera, Alejo, subimos hasta la 30 a la torre, bajamos Prisa de Mayo, bajamos por un lado de la estación, subimos por el otro lado de la estación, bajamos a la playita, mejor dicho vamos a recorrer todas las calles y callecitas de Siloé, en bicicleta, lo más importante, lo más importante es el regalo, recuerden que el requisito para los ciclistas es un regalo, un regalo para padrinar a un niño de la Comuna 20, saca sonrisas, eso es lo que hay que hacer, hacer la borsa. Bueno papi, pero me dicen que mucha gente quiere caminar, si quieren venir a caminar, pues entonces que le... Lo ideal, lo ideal, bicicleta, 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 ya si usted, si lleva el ritmo... Ya, bicicleta, si tiene buen ritmo, hágale, pero esto es en bicicleta, puede llamar el Tour en Bicicleta, Tour si lo ve en bicicleta, es nuestra tercera edición, va a estar bueno, 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 buenísimo, va a estar súper lleno esto, o sea que bienvenidos y para adelante. Bueno ya saben, estamos re pegados, vea, vamos para allá arriba mi gente, regalito lo más importante, aquí estaremos recogiendo eso, ya saben, no me quede mal, torno a la calle, estamos re pegados.